Ola de robos y asaltos que mantiene preocupada la comunidad de Rengo, sobre todo la forma de operar de tres sujetos que han ingresado a viviendas ya locales comerciales de la ciudad. Uno de ellos fue identificado por carabineros tras entrar a una casa y luego de chequear videos, pertenece a sus traídas y su ropa quedó detenido. Se trata del mismo hombre que además protagonizó un robo a una panadería de la comuna. Logramos establecer que esta persona además había participado en otro ilícito y que había sido y reconocido a través de las diferentes filmaciones que obtuvimos de la diligencia realizada en las denuncias anteriores. El detenido que fue formalizado y quedó en prisión preventiva durante la audiencia, su defensa argumenta que es inocente. Sin embargo, el Ministerio Público tiene pruebas materiales de su participación en diversos ilícitos, donde en general coinciden las ropas que utilizaba, sumado a que el delincuente ya había cumplido pena de cárcel por delitos de la misma naturaleza. Había salido hace pocos meses de la cárcel por cuanto se encontraba cumpliendo una medida, o una pena más bien, por haber cometido delitos de idéntica naturaleza. La preocupación también está presente en locatarios de Rengo, quienes se reunieron con carabineros a fin de reforzar las medidas de seguridad que puedan identificar a otros dos sujetos que han participado en robos similares.